Ando yo buscando una chica tranquila que tenga buenos sentimientos Que se presente con hojas de vida para ver si con ella me quedo La necesito Sexy Lady Quiero una chica, quiero una girl Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Quiero todo de tu cuerpo Quiero todos tus lamentos Eres la tinta ¡Qué malo!